Continuamos hermanos con esta segunda parte del programa que es el encuentro con Jesús y la Samaritana. Vemos en esta segunda parte una palabra esencial que Jesús le dice a la Samaritana y es que recordemos que Jesús estaba en Judea y luego vuelve a su país natal que es Galilea pero antes tiene que pasar por Samaria o por Samaría como ustedes quieran decir y en este tránsito que Jesús está haciendo ocurre el encuentro el encuentro de la Samaritana con él. La palabra que Jesús le dirige podemos simbolizarlo nosotros también que es Dios quien se acerca a la criatura humana y es que Jesús le dice dame de beber. Esa palabra Jesús la quiere decir porque quiere acercarse y hablar con esta mujer al pedirle de beber a esta mujer desconocida para nosotros pero no para Jesús. Jesús toma la iniciativa y es que recordemos en cada encuentro aunque parezca que el hombre toma la iniciativa es Dios quien siempre toma la iniciativa y se acerca a la criatura humana. Esta mujer podríamos decir que es como el prototipo de la criatura humana a la cual se dirige su creador en este caso Dios en este caso Jesús y pues sucede que Jesús le pide dame de beber. Dios en la persona de Jesús entonces solicita ayuda a la criatura humana y este dame de beber nosotros más tarde lo podemos entender en las palabras de Jesús también cuando las pronuncia clavado en cruz y es que dice tengo sed ya no dice dame de beber sino dice tengo sed. Vemos por tanto Dios se acerca a la humanidad es Dios quien siempre va rompiendo todos aquellos esquemas va rompiendo todo aquello que nos separa de él y es el que siempre quiere tener un encuentro con la humanidad y que pide Jesús pues Jesús le pide de beber a esta mujer y recordemos ahora sí lo que antes les decía el grito que Jesús expresa en la cruz y es que el grito que Jesús dice clavado en la cruz es tengo sed que es una auténtica llamada de socorro y por eso vamos a decir que al decir Jesús dame de beber le está pidiendo a la mujer samaritana que le ayude que lo socorra en ese momento es un grito de socorro el hombre que está agotado de sufrimiento está agotado la angustia llama a la vida pidiendo agua y es que el agua también representa la vida nosotros sin agua pues nos morimos y Jesús el hijo de Dios el Dios de Dios y el hombre también le pide a esta mujer dame de beber Dios entonces sufre y siente la necesidad de beber un poco de agua y es que este llamado que Jesús le hace a la samaritana también debe resonar en nuestro interior debe resonar en nuestro corazón Jesús nos está pidiendo agua nos está pidiendo de beber y ese dame de beber que Jesús le está diciendo a la samaritana y nos dice a nosotros lo podemos traducir como amame tengo sed de que me ames Jesús entonces le está diciendo a la samaritana y nos está diciendo hoy a nosotros y nos sigue diciendo y nos va a seguir diciendo durante todo este tiempo que estemos nosotros acá en la tierra dame de beber amame porque Jesús siente que nosotros no le amamos como deberíamos amarle y entonces pues nos está interpelando a cada uno de nosotros en nuestro interior y nos dice amame puede verse que Jesús no es que está recordando que sin él nosotros no podemos hacer nada y es donde nuevamente Dios está tomando la iniciativa para el encuentro con la criatura humana la mujer cuando sucede todo eso y ya Jesús Jesús le ha dicho que él es el mesías que él es yo soy esa frase que también Dios le reveló a Moisés en la zarza yo soy ese yo soy representa y da de manifiesto que Dios también le está revelando su nombre a la mujer samaritana y en este caso a nosotros también entonces llega el momento de la conversación en donde Jesús también se va a abrir de corazón y va a interpelar también a la mujer y cuando le dice trae a tu marido ella le contesta que no tiene maridos pues eso simboliza que no logran satisfacer nuestra necesidad de amor y esos maridos que la mujer samaritana ha tenido simbolizan también lo que nosotros vamos por el mundo creyendo que es Dios pero que realmente no lo es y entonces ese amame ese dame debe ver de Jesús va a resonar más en nuestro corazón cuando nosotros verdaderamente nos demos cuenta de que no es a Dios a quien estamos amando sino es a las cosas que Dios ha hecho para que nos satisfagan a nosotros y no es el propio Dios ese amame de Jesús siempre va a seguir resonando en nuestros corazones y lo esencial es que también nosotros nos dejemos conmover así como Jesús conmovió a la mujer y la mujer se sintió conmovida se sintió tocada se sintió interpelada que nosotros también nos dejemos interpelar por su palabra y nos dejemos interpelar por esa palabra que dice amame dame debe ver entonces es amame nosotros sintámonos tocados por esas palabras de Jesús que él siempre va a tomar la iniciativa en cada encuentro y si nosotros le abrimos nuestro corazón abrimos nuestro corazón a Dios él nos va a dar de esa agua que salta hasta la vida eterna y ahí sí no va a ser Jesús el que tenga necesidad de buscarlo sino que nosotros vamos a ir a buscar esa agua que salta hasta la vida eterna que María Santísima nos ayude a buscar siempre hacer la voluntad de Dios así como ella y que ella también nos enseñe y nos dé las fuerzas para seguir caminando en este peregrinar cristiano dulce madre no te alejes tu vista de mí apartes ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes ya que me quieres tanto como verdadera madre haz que me bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén